bienvenidos una vez más a otro vídeo review aunque este no va a ser un review tan extendido este simplemente va a ser un review un poquito más corto porque realmente bueno es una película que realmente no tengo mucho que decir y bueno vamos a ella la vez pasada dije que iba a ser una un review de una película de comedia y bueno esta es la comedia que estaba hablando si esperabas otra cosa no sé pero bueno aquí tenemos hard no no hard feelings ahora sí no hard feelings es una película que podría describirla como una película incómoda divertida y emocional ahora vamos a los tres puntos pero bueno vamos a hablar un poquito de la película la película trata sobre el personaje de jennifer lawrence que necesita dinero prácticamente su motivación aquí es que ella necesita dinero porque va a perder la casa no tiene auto y realmente bueno ella está casi en la quiebra prácticamente y necesita su dinero no simplemente porque va a perder su casa sino porque es la casa de su madre y tiene como que un lazo sentimental con la casa porque es como que el último recuerdo que ella tiene prácticamente de ella y bueno entre toda esta búsqueda de dinero aparece un anuncio en el periódico un tanto peculiar de unos padres pidiendo una chica para que salga con su hijo lo cual es bastante raro de que unos padres pongan en el periódico que bueno invitando chicas para que salgan con su hijo no sé cómo es las costumbres en eeuu en cuanto a los nerds y padres que tienen problemas con estos hijos que son como que están encerrados en sí mismos pero imaginemos que esto no está tan raro y que realmente hubo una familia que puso un anuncio en un periódico para que haya una chica que salga con su hijo el caso es que jennifer lawrence se aparece aquí bueno el personaje de jennifer lawrence se aparece aquí y tú dirás directamente bueno esta chica o sea cualquier persona querría salir con ella y claro es genial que un personaje como jennifer lawrence o el personaje de jennifer lawrence le voy a decir jennifer lawrence porque realmente me voy a confundir mucho es que realmente no toda la vez es como que ok cualquier chico va a caer por ella y uno de los primeros detalles es que ellos están buscando una una chica que sea como menor de bueno no menor de edad pero menor como que de 30 años entre 20 30 prácticamente y yo me quedé pensando cuántos años tiene jennifer lawrence porque jennifer lawrence aunque en esta película aparenta como que cuando es una mujer como que no se siente o sea no se ve vieja yo juraba que prácticamente que jennifer lawrence tenía aproximadamente unos 29 28 29 30 como mucho y tiene 32 años los mismos que los mismos del personaje de la película y yo me quedé guau cómo es eso posible es un poco extraño no sé es que su carita también es una carita como que un poquito como que no diría que denota mucho lo que es como que una persona con infantil pero es es como que poco desarrollada realmente no sé cómo calificar esta cara pero es una cara bastante bonita y que realmente no te da la intención de que es una persona de 30 años prácticamente el caso es que los padres aceptan y bueno se ponen en plan hay una paga para todo esto el objetivo del del padre si consiguen que el hijo salga como que de su de su burbuja porque él va a la universidad y necesita como que crecer internamente con persona porque es una persona asocial directamente el regalo que le van a dar a jennifer lawrence va a ser un auto prácticamente y se ponen en marcha lo que es la operación salir con este chico y hablemos un poco de este chico ese es un chico que es bastante solitario creo que es uno de los chicos más solitarios que he visto en una película de estas de estas de adolescentes quizá combinan coming of age también es un chico sumamente retraído del mundo se la pasa en su habitación se la pasa viendo tiktoks que ya o sea ya tú sabes que tiene la cabeza realmente morida y se la pasa jugando mortal combat mucho y realmente creo que nada aunque quizá se la jala de vez en cuando porque realmente no entiendo qué es lo que hacen su habitación todo el día bueno si él practica piano realmente y nada él también está como que asociado a una fundación que cuida perros y es ahí donde desaparece el personaje de jennifer lawrence diciendo un vestido pero es que realmente o sea tú tienes que ser o sea no diré que hasta bateando al lado contrario diciendo que es así porque realmente ella llama mucho la atención pero este personaje este chico no se inmuta por ella es más se siente como algo incómodo y ese es un punto que quiero tratar en este review porque realmente yo también me sentí muy incómodo no sé si esa era la intención del director la o la intención de misma del del guión hacer que jennifer lawrence se sienta como intimidante y a la vez que un poco incómoda en sus métodos como de de acercarse al chico porque no lo sea les juraba que en los primeros intentos que ya tiene yo sentía una suma incomodidad porque ya se sentía sumamente forzado en lo que estaba haciendo y claro lo está haciendo por no si me sentimentalmente sino porque bueno es un trabajo que tiene que hacer pero te da mucho 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 cringe es como que a que extraño es esto porque no es como que no le vas a hacer caso a esta chica porque es muy bonita pero esta chica es muy bonita y a la vez es como que muy lanzada y no sé si soy yo o les pasa a otros pero me sentí sumamente incómodo aunque yo sé que el niño este de la película es sumamente como que más retraído que yo porque realmente él se siente incómodo pero le da la cara pero al mismo tiempo no le importa un carajo directamente y yo me quedo como que ok no le llama la atención es bastante extraño luego pasamos a lo que es una parte de que realmente él ella como que quiere invitarlo a un sitio y eso es directamente después de esta escena como en la fundación de los perros y es como digo es una comedia y se deja muy ver la comedia porque directamente cuando salen de ese sitio cuando él la invita o no cuando ella le invita a él ella le dice ven yo te llevo y el auto que tiene es una van o sea una van yo sentía que me estaban secuestrando directamente y es pero me río porque lo recuerdo es sumamente bueno en cuanto a los a los tópicos de comedia que tiene y bueno no voy a detallar la película completa porque realmente la película no tiene mucho para para dar es una película que realmente tú sabes a lo que vienes tú vas a ver una comedia un poco madura tipo 2000 prácticamente porque recuerda muchos tipos de comidas antiguas y y que realmente debería hacerse más comedias como ésta porque realmente el cine necesita más comedias como éste jennifer lawrence es bastante buena encajando en lo que es este este mundo de comedia y lo que decía todo el mundo aquí viene saber a lo que viene vamos a ver una comedia de una mujer bastante lanzada tratando de sacar a un chico como de su de su caparazón prácticamente y realmente mientras avanza la película ya tú sabes cómo va a terminar porque realmente esta película aunque sea bastante divertida y entretenida no trae casi nada nuevo a la mesa los temas que ya hemos tocado aquí es como que bueno si sabemos a lo que vaya cuando vas como a los 20 minutos de la película que ya conoces al muchacho ya sabes cómo va a terminar todo y prácticamente es el mismo otro que siguen se conocen se caen bien se descubre la mentira se caen mal y al final se separan pero luego uno persigue al otro al final como que se unen nuevamente realmente ese es el patrón que sigue la película pero esta lo hace bastante bien y creo que tengo que decir realmente no digo que es una película que se destaque mucho por eso pero es una película que si causa comedia y no es tan cringe aunque si los primeros minutos porque digo es algo incómodo porque ya se siente como que muy forzosa a caerle bien este muchacho pero para mí creo que es una de las mejores comedias del año aunque tampoco he visto como que muchas comedias este año en fin la cosa es que también la película tiene una muy buena un buen tono sentimental a pesar de que la película comienza con un tono cringe cambia un poco a lo que es la parte de comedia que está bastante bien aunque decirlo nuevamente y luego gira un poquito lo que es lo emocional y aunque si lo dije esta película no trae nada nuevo ya hemos visto estos patrones está esta misma tipo este mismo tipo de narrativa o mismo tipo de secuencias narrativas tengo que decir que no todas llegan como que a un punto de de encajar tanto en que tú decir ok yo yo entiendo más o menos por donde tú vas porque realmente no diría como que me sentí como que identificado con él pero si más o menos con el tema de ella lo cual viene siendo como que un poco complicado porque normalmente tú te sientes como que más por parte del chico pero por otra parte es como que la parte de ello la historia de ella es mucho más profunda directamente porque como digo ya no lo hace simplemente por el dinero y así ya lo hace más por bueno tener ese recuerdo de la casa de su padre bueno de su madre perdón ahí luego también viene un trasfondo que tiene que ver con su padre también y como que tú te apegas mucho al personaje de ella y aunque si realmente ella es una estúpida en todo lo que hace y claro lo hace simplemente no 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 por por gusto propio sino porque realmente tiene que hacerlo tú sientes como que wow te choca más el personaje de jennifer lawrence aquí que del chico que el chico también tenemos un arco de transformación de su personaje bastante marcado que él termina siendo como que no digamos como que cambia mucho para el final pero durante la parte del medio se entiende como que hay un cambio bastante marcado en él pero se justifica mucho porque él está tomando alcohol y bueno ya todo el mundo sabe cuando uno toma alcohol como que se vuelve un poquito loco y por esa parte como que lo justifican mucho pero no hacerlo como que el cambio bastante drástico y esa es como una justificación que a mí realmente me gustó y como digo al final el cambio el sugi su su giro de su su arco de transformación no se siente como no se siente tan forzado pero realmente pasa por algunas etapas que tú dices ok si este chico está cambiando tanto por la ruptura amorosa tanto por la parte de alcohol y tanto porque realmente se siente como que no sé jennifer al en parte de la de la mitad de la película se siente como que retraído un poco con él porque ya siente como que emociones o cuando se está enamorando prácticamente de él y él como que nota como que ella no quiere seguir porque realmente esto es un trabajo para ella ya no está aquí por amor y tenemos que hablar de esa parte de amor porque realmente estamos con un chico que tiene cuando cuando tiene este chico tiene este chico este chico tiene aproximadamente cuánto 18 años 19 como mucho creo no recuerdo cuándo fue que dijeron en la película pero jennifer lawrence aquí en la película tiene 32 años o sea que haya como que ese lazo emocional entre 32 años que ya viene siendo prácticamente una mujer madura no madura pero una mujer ya una mujer vamos a dejarlo aquí no vamos a ponerle más adjetivos y un pre-adolescente que va a la universidad se siente como que hay algo raro aquí tampoco digo que esté mal porque no digo que no pueda pasar pero no sé esa diferencia de edad tan grande tan elevada que pasan 10 años porque y también que él como digo él es a la universidad ahora imagino bueno tiene 18 redondeamos los hay porque realmente para la universidad hay que tener ese tipo un rango de edad prácticamente y se queda como que un poco extraño ese esa relación amorosa que al final ellos se van juntos o sea se mudan entre paréntesis porque él se va ya saben en eeuu ellos los estudiantes se van a vivir a las universidades y ella como que ella como que se va con él y es como que como te digo se siente un poquito extraño no digo que sea feo porque es bonito como termina todo toda la historia pero esa esa parte sentimental es como que un poquito no sé es un poquito extraño porque a esa edad uno no sabe mucho lo que quiere y quizá para él en ese momento como que la vea como que así es muy bien pero bueno imagino imagino que en este mundo ideal de la película ellos van a quedar juntos pero conociendo lo que es el mundo real yo imagino que él se va a conseguir una de su edad y al final van a terminar separándose si es un poquito triste pero es así como yo veo como que este este final un poquito extraño y cómo sería realmente un final en el que llegaría como que a cuadrar un poco mejor realmente yo no esperaba que se fueran juntos yo espero iba a esperar otra cosa desde ese final es un final que no dirá que sorprende pero es un final que es es inesperado para mí por los los giros que pasan los giros en la trama pero si no giros en la vida de ella para cómo solventar esa salida para irse con él a la universidad o a ese otro estado a los que ya van en eeuu y nada creo que es una película que es bastante competente como dije es una de las mejores películas de comedia aunque tampoco he visto muchas películas de comedia este año y jennifer lawrence lo hace bastante el otro chico también que un dato curioso es que el chico dejó de ir a harvard para estar en esta película lo cual es es descabellado y si realmente todo el mundo todo el mundo creo que era lo mismo para actuar en una película con jennifer lawrence en la cual tú vas a estar con ella en una cama a besarte y si hay muchos chistes sexuales no es una película que se corte con eso y hablando de cosas sexuales hay una escena escúchame no hay una escena en la que bien dice no pero hay una escena en la que fue para mí una de o sea yo todavía sigo pensando en esa escena no simplemente porque jennifer lawrence estaré desnuda no es simplemente por la locura que pasa en esa escena es es una escena que creo que pasa como no no diría que al bueno quizá los 40 minutos de la película que ellos son el chico jennifer están en el agua o sea en el mar y ella sale desnuda a pelear con unos tipazos que les están llevando la ropa literalmente sale desnuda realmente no sé si eso ella usó un doble de cuerpo para otra persona le pusieron la cara a ella en cgi o si realmente ella salió desnuda porque realmente está desnuda eso no es una película de menores de 18 años ya lo digo desde ahora y yo me quedé como que es una escena porque se pone a pelear y de algo a dar golpes y también la golpean en sus partes es como que yo estoy viendo es es sumamente loca ya tú ves que por esa parte la película realmente vale la pena y como digo la película de principio a fin es bastante buena al principio es un poco cringe en la parte intermedia es como que bastante divertida que hay una parte en el bar que realmente me dejó con la cabeza como que loca no pasa mucho pero es el vestuario que lleva él en esa primera cita que llevan y ya para la parte finales es sumamente motivo realmente creo que tiene un pack completo de 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 género bueno de géneros pero sí de emociones por las cuales tú puedes como que sentirte un poquito más quedado con esta película y nada creo que lo voy a dejar hasta aquí dije que va a ser un un review corte realmente llevo llevo ya aproximadamente unos 12 13 minutos grabando y nada lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado este review de no hard feelings y nada espero que les haya gustado una vez más si les gustó ya saben peguenle una pulgar arriba si una pulgar arriba comenta aquí que te pareció la película si la viste o no déjame tus impresiones sobre jennifer lawrence ya saben todas esas escenas que yo conté si ese final realmente te hubiera gustado el que yo dije o el que hubiera quedado en la película porque realmente yo sigo pensando que el que yo dije en el que se va a conseguir una chica ahí como que hubieran separado prácticamente y nada comparte suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del vídeo al igual que mis redes sociales y nada si una chica muy ansiosa muy bonita con buenas curvas buena cara pelo largo ruya bueno no ruya porque no voy a discriminar pero una chica que viene muy bonita muy ansiosa donde ti a despedirte una cita y a encamarse contigo dile que si estos consejos que yo doy no 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 váyanse a conocer primero vayan vayan las cosas al paso porque después van a terminar no lo sé no sé se me fue la imaginación aquí pero bueno ya lo estoy agregando mucho nos vemos en un próximo vídeo que hay que al final más más tonto este lol un próximo vídeo Gracias por ver el video.